Intro ¿Qué tal chicos? Soy Heri y bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones Estamos en Skulled Against the Black Priory Un juego de Road Fury Bueno, publicado por ellos Mejor dicho, me encanta esta compañía Y antes de nada deciros que es un vídeo patrocinado Estos días voy a subir muchos vídeos patrocinados Vale, pero muchos En plan... 10, por lo menos Porque enero es un mes bastante complicadete ¿Vale? Se junta todo a principios de mes Que no hay nada Está todo el mundo de vacaciones, etcétera, etcétera Y luego, pum, te lo sueltan todo a final de mes Y tienes que lidiar con ello Además en febrero salen muchísimos títulos AAA Muchos hitis también Entonces se acaba juntando un poco pues la cantidad de títulos que juego Sin exageraros, estoy recibiendo de 10 a 15 emails diarios de juegos No doy abasto, no puedo con todo, ¿vale? Quizá vuelva a subir dos vídeos diarios para intentar aligerar el trabajo que tengo Pero bueno, lo dicho, es un vídeo patrocinado, agradezco mucho a Road Fury Y si queréis apoyarme y queréis apoyarles a ellos Por favor, de verdad, visitad el enlace que está en la descripción Descarga Skull aquí, ¿vale? Y le hacéis click Y os llevará supongo a la página de Steam para que lo añadáis a vuestra lista de deseados Podéis comprarlo o no, si os gusta lo que veis a continuación Pero simplemente visitando el enlace A mí particularmente me ayudáis bastante Sabéis cómo funciona Así que yo os lo agradezco con un buen beso ¿Vale? Muchas gracias Eso, el enlace en la descripción También podéis dejar un like, suscribir, esas cositas Bueno, Skull ¿Qué es Skull? Skull ¿Qué es esto? Estamos ante un RPG, ¿vale? De corte narrativo Como lo eran los antiguos Baldur's Gate, por ejemplo Que tienes un grupo y tienes que ir afrontando ciertas situaciones Sobre todo toma de decisiones ¿Vale? Tienes personajes, suben de niveles, equipa, esas cosillas Hay dos contras O sea, hay dos peros, mejor dicho Que quizás frenen a muchos jugadores Y es que hay mucho texto La verdad, hay mucho texto, hay que leer Y lo segundo Es que está en inglés ¿Vale? No se ha traducido por ahora en español Quizás es porque es la beta del juego ¿Vale? Es la demo Y quizás luego salga en español Me gustaría que fuese así Porque la verdad que el idioma es una brecha muy grande para muchísimos jugadores Yo incluido Aunque yo suelo jugar muchos títulos en inglés Porque no me importa cuando juego para mí ¿Vale? Si juego para grabar y demás Es una brecha porque tengo que estar leyendo, traducción y demás Pero bueno, dicho esto Si aún así te llama la atención Si aún así te apetece ver Que nos espera aquí Vamos a darle, ¿no? Bienvenido a la creación de personaje Ah, bueno, como veis Es un juego retro Muy, muy retro Es como si estuviéramos jugando a la NES Básicamente ¿Vale? Es un juego RPG muy, muy retro Casi que sobre tablero y sobre papel Pero bueno Dificultad Te podemos jugar narrativa Fácil, normal o difícil Supongo que esto altera El reroll del jugador ¿Vale? Es la dificultad con la que se ha creado el juego Bla, bla, bla Bueno, sin más, ¿no? Seleccionar La clase Están todas bloqueadas Porque estamos en la demo Solo tenemos el ladrón y el veterano Se especializa Pues es un pícaro Y en la agilidad, ¿no? Evasión Puñaladas por la espalda Penetrar armadura Este tío es un guerrero Mucha fuerza Cargar Y un golpe fuerte Me gusta el tema del pícaro En los juegos de este estilo, ¿eh? Poder meterme en invisibilidad Y demás Eso mola bastante, tío Vamos a jugar un pícaro Me gusta ¿Esto qué es? Background O sea, la historia de nuestro personaje ¿No? Es un mercenario Ok Ya está, simplemente Empezamos con una habilidad de crafteo Y una habilidad en survival Un puntito en cada cosa, ¿no? Continuar Distribuye los puntos como queramos Entonces nuestro personaje ha dicho Que se especializa en agilidad, ¿verdad? La agilidad ¿Qué es esto? La invisibilidad El robo La evasión La iniciativa Habilidad a distancia Probabilidad de crítico Sele meto aquí tres puntos, ¿no? Fortitud ¿Qué es? Supervivencia Dureza Vitalidad Heridas Intelecto Presencia Que es la presencia Diplomacia Esto es como Estar atento al entorno Awareness Algo así Como Alerta, ¿no? Algo así Will Voluntad Y fuerza Atlético Habilidades a melee Y daño físico Me da un puntito también a fuerza Y creo que la voy a dar aquí, ¿no? O presencia Otro punto Agilidad Vamos para allá Habilidades A ver, atlético Supongo que es lo más importante, ¿no? Tenemos que ser atléticos Saltar Trepar Nadar Y esprintar Vale, mira, eh La habilidad de Darse cuenta De pequeños detalles Y cosas escondidas Esto es bastante bueno, ¿no? Awareness ¿Qué es lo que mejora el awareness? Era esto La presencia, ¿no? Pues le quitamos una aquí Y se lo ponemos Vale Diplomacia Healing Lore Otro puntito aquí Otro puntito aquí Otro puntito aquí Otro puntito aquí Y Atlético Venga, vamos para allá Ah, me queda un punto aquí Perdón Vamos para allá Vale, finalmente Pues la apariencia del personaje Podemos hacerlo Sí, random, ¿no? Ah, solo tenemos dos retratos Ahora mismo la demo Pues nada Sin mucha dilación ¿Dónde pongo el nombre? Name Pues Heria, ¿no? Prólogo Creo que la demo Ocupa los 40 o 50 minutos Primeros del juego Lo que es el prólogo ¿Vale? Estamos navegando ¿Vale? Están las olas Muy tochas Divisando islas ¿Vale? Una travesía Contra el viento Y la marea Ok, continuamos Tus ojos Se ajustan a la oscuridad Mientras el barco Pues sigue Tudum De repente Algo golpea La cubierta, ¿no? Y el barco Se estampa Contra las rocas Violentamente Tu corazón Empieza a golpear Muy fuerte ¿No? Una sensación Que crece en tu estómago Levantarte Bien descansado Y listo para marchar ¿No? Levantarte Con la boca sedienta Y la cabeza Pues eso Tumultuosa ¿No? Con mucho Vale, esto Palante Ok, te pones de pie Y bueno Un poco agitado Con las voces De alrededor Gritando Por el barco Y tal Algo no va bien Deberías abrirte paso Y ver que está pasando ¿No? Vale Gente, voy a leer un poco así Y os contaré Lo que voy O sea En lugar de leeros lo textual Lo voy intentando narrar ¿Sabes? A ver, este es nuestro personaje Podemos resaltar Lo que hay en el entorno Uh Tío, hay un encanto particular En los juegos retro Que ya no lo hay ¿Sabes? Que los juegos ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Algo golpeado al barco Que ya no vemos En los juegos triple A ¿Veis este encanto particular? Esta nostalgia De los que somos De los años 90 ¿Sabes? Podemos revisar El escritorio ¿Qué pone? ¿Ves? Un escritorio Un escritorio Con cartas de navegación El mapa de las islas No sé qué Las otras islas Una maldición Bla, bla Hay un cofre ¿Ves? Un cofre ¿Vale? Tenemos una daga ¿Vale? Lootear Has recogido una daga Vámonos por la puerta ¿No? Para tu sorpresa Te das cuenta Que la puerta Está cerrada Desde el exterior Quizá pudieras Abrirla con una hoja ¿Vale? Podemos El equipamiento Podemos equiparnos La daga ¿No? Vale A ver mi daño Mi daño pasa de 1 a 2 A 3 a 4 Está bien ¿Esto qué? Esto es oro supongo 14 de oro Esto La daga que más nos da 1 a 2 Penetrante O sea que puede penetrar armaduras Crítico 2 a 4 O sea así literalmente El doble de daño Valor 10 monedas Aquí podemos Simplemente ordenar los ítems ¿Qué más tenemos? Nuestros atributos Nuestro personaje Inventario Feats Estos son como hazañas ¿Puede ser? O Estos son como los poderes Hechizos Y eso es el diario ¿No? Me he despertado Bueno en no sé dónde Para encontrar que algo No está bien en el barco Vale Vale Usar la daga Bien Desliza la daga A través de la De la abertura de la puerta Y consigues pues abrirla La puerta se abre de golpe Y puedes ver claramente Como You can know clearly When me Got the ground A ver Ah vale Como llantos ¿No? Deberías darte prisa Vale Otro cofre Coño Aquí hay de todo Me lo llevo todo ¿No? Ah Puedo elegir que me llevo Si quiero ¿No? Me lo puedo llevar Absolutamente todo Me puedo equipar esto Me puedo equipar ¿Esta es mejor? Tres de armadura Si coño Es mucho mejor Ah Pero espérate ¿Qué es? Que diferencia Ah Esto es como una camisa ¿No? Y esto es la armadura Esto va por encima Luego uno a seis Versus Uno a dos Crítico por dos Coño es mejor ¿No? Aunque esto es una daga Supongo que renta más Porque yo soy un pícaro Pero No sé Parece mejor Uno a ocho esto ¿Eh? Longbow I spot something He visto algo ¿No? ¿Eh? ¿Puedo mirar la antorcha? Ah La he apagado Que Uh Para ocultarme en la oscuridad Supongo ¿No? ¿Cómo? ¿Ves algo no sé qué? Desde las sombras ¿Te das cuenta de que alguien o algo Está luchando por su vida ahí fuera? O sea Allí ¿No? Dice El momento en el que te das cuenta de eso Un Agis Un siseo Desde las sombras Escuchas algo desde las sombras ¿Vale? ¿Ves que algo aparece desde las sombras? Algo como un felino ¿Algo así? Que van hacia ti ¿Cómo pequeño? Y parecido a un humano Con dientes amarillos Y una destreza No Bueno Algo grotesco Una cola rosa Vale No cabe duda Es una puta rata Gente Blood will flow Hay dos ratas Vale Esto va por turno Ronda uno O sea Yo puedo tomar mi decisión De qué hacer Puedo atacar Caster un hechizo Que no tengo Usar un feat ¿Esto qué es? Pierce armor Vale No puedo utilizarlo Puedo pasar turno Y defenderme Usar objeto Vale Voy a pegar ¿No? Aquí ¿Lo he matado? No El avanza ha fallado Le he pegado uno ¡Toma! Crítico Vale Victoria 117 de oro Guau Tío Me encanta A ver ¿Qué es esto? Cola de rata Esto será un objeto de crafteo Algo así ¿No? Sí Ok Me encanta el aspecto tan retro que tiene ¿Sabes a qué juego me recuerda? Loop Hero A ver aquí Vamos a abrir esta puerta ¿No? Cómo se abre Qué guay He visto algo Dice Vale Un barril Pescado Pescado Y pescado ¿No? Berklin Redman Steelfin Vale Me lo llevo todo por si acaso ¿Verdad? Eso es una escalera Vale Emerges Hacia el Bueno El lower deck Es como la parte de abajo del barco ¿No? Mientras tus ojos intentan ajustarse a la oscuridad Una figura se para delante de ti Supongo Herier Ahí estás Por fin Gruñe una Pues una voz muy ruda ¿No? ¿Quién va allí? O sea ¿Quién va? ¿Quién va allí? Muéstrate Es Roland ¿Dónde demonios has estado? ¿Por qué has estado por ahí? Vale Sí Eso mismo The Brute Shuckles Ok No importa Hay problemas Y te necesitamos en En cubierta ¿No? Ahora ¿Para qué? ¿Qué es ese ruido? La isla está Pues a la vista Pero los Guilders No sé qué es esto Se niegan a A bajar ¿No? A la tierra Quieren darse la vuelta Pero si volvemos Perdemos nuestra oportunidad De la chica Nuestro disparo A la chica ¿Cómo? Vale Y nadie A nadie la han pagado Escucha Sabemos que los chicos No sé qué Ok Vamos para allá Vale Algunos marineros allí No estamos aquí Para ser amigos Si eso es lo que sugieres Vale Te van a hacer pagar No sé qué Va para allá Coño Habrá que pegarnos ¿No? Bloody Boat Supongo que es pegarnos Ey Según el equipo ¿Podemos tener hasta 6 compañeros? O sea 5 compañeros Y nosotros Tú y Roland Vuestro camino Ok Persona de la Q Para los retratos de los personajes A ver Ah Vale Para cambiar de personaje Puedo ir con Roland O puedo ir con este tío Vale ¿Qué hay en el cofre? Herramientas de ladrón ¿Y esto qué es? Esto es como para What? Lo he como apagado ¿No? En el barril que hay Esto es sal Y esto es limones Buena cara ¿Y esto qué es chicos? Como sea el oro Ahí se va a quedar ¿Ves una nota? Vale Una nota En la pared Vale Algo de la cocina Creo Ahí se va a quedar Aquí puedo Ah Aquí puedo cocinar Vale ¿Y cómo me sé yo Las recetas chicos? ¿Ves? Ah Mira Perkling Potatos O sea Patatas Y sal Uh No tengo Nada de lo que me pido O sea Me faltan las patatas Perdón No tengo todo Vale Para adentro ¿No? O sea Simplemente Con el primer clic Te dice lo que ves A una puerta Pero ¿No puedes como mirar Por la rendija O algo? Vale Presiona el control Para entrar En modo sigilo Mévete por las sombras Asegúrate De cubrirte Antes de que tu Vale De que tu sigilo Llega a cero Si el indicador De sigilo Está en verde Estás a cubierto Uh Que guay eso 37% 35 Ah Puedo avanzar Pasar de ellos Por ejemplo O puedo He visto algo O puedo Pelearme con ellos Ah mira Si me quedo quieto Lo voy como recargando El steel O sea El sigilo Si me pongo aquí 47 Aquí se va regenerando ¿No? Porque aquí no me ve nadie O sea Puedo hacer esto De forma En sigilosa O puedo Liarme a palos ¿No? Aquí no me ve nadie Esto lo puedo pagar Ah no He recogido una linterna Una cama No puedes descansar aquí Vale Aquí hay una puerta No puedo abrirla Coño Así que puedo ¿Cómo? Los marineros Te están mirando Puede ser Vale Apartos de mi Vale coño He intentado abrir Vale ¿Tú quién eres? No puedo avanzar Shifting ¿Cómo cambio de personaje? Tú no puedes llegar allí Can't reach the target Pues mira Aguanta la acción Ellos avanzan ¿Pero cómo cambio de personaje? Tío Select new target No puedo Can't reach ¿Cómo cambio de personaje? Ah Vale Se han cambiado ¿No? Pero ahora es el que no llega Tío Uno de daño Vale Pues tú puedes pegar Si te daño Tú no puedes hacer nada ¿No? Es que no me queda claro Quién tiene el turno Tío De verdad No llego ¿Puedo hacer shifting o algo? Ah vale Como es el último que falta En el turno Él tiene que hacer algo Si o si Puedes pasar turno ¿No? Defendiendo Vale Muerto coño Igual tiene que haberme movido ¿No? Pasar turno Este avanza Tres de daño Sangrando Vale Esto lo he jugado fatal No sabía yo Que podía bloquearme A mí mismo 91 experiencia Una llave ¿Y eso qué son? Porras Vale ¿Cómo curo a los personajes? ¿Dónde era? Personajes ¿Les puedo curar De alguna forma? Experiencia para subir de nivel Hostia Le quedo un montón Para subir de nivel Vale ¿Cuántos en las porras? 1 a 3 Ah, eso es una mierda ¿No? Vale, aquí hay algo Eh, patatas ¿No? Esos eran patatas Potatoes Vale Podemos cocinar A ver Esto es Perkling Potatos Y sal Esto Esto ¿Cuál es el perkling? Este Kraft ¿No? ¿Qué hemos hecho? Salted fish Vale ¿Y qué hago con eso? Comer Igual se lo tenía que haber comido Él Si me como esto Recuperas un poquito De cosas Pues cómete las cosas Coño Si recuperas vida Uno de vitalidad Le ha dado Le está dando cosas Vale Aquí hay algo No Ahí tenemos una escalera Aquí tenemos puertas Desbloqueado Sí señor ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Tónico de vitalidad Vale Que hay un cadáver ¿Ves una escena? No sé qué Reconoces el cuerpo De uno de los De los compañeros ¿No? Un hombre joven 16 años Llamado Zulum Ha sido Maul Maul Supongo que Golpeado hasta la muerte Puede ser Por lo que asumo No sé qué Hostia Qué chungo tú Una daga Esto queda Cargo Vale Árame la puerta Un escritorio En el que hay Diario del cirujano Surgen Surgen el cirujano Brandy Read Vale Mucho texto Se va a quedar ahí ¿Puedo descansar en la cama? No puedes descansar Aquí Y en esta puerta ¿Qué hay? Otro cofre 5 de vida Ah, vale Puedo intentar Ok Con Pues ladrón 6 Lo que sea Robar 6 Versus dificultad 10 ¿Y qué tengo yo? Vale Robar Supongo Pick Lo he desbloqueado Bien Una espada larga Y un buckler Eso es para Supongo que para Roland ¿No? 1 a 10 ¿Y la espada que hemos recogido? 1 a 8 Pues un escupa Tienes equipado Ok Y tú Tuna Vale Esto hace 1 a 6 ¿Y esta? 1 a 8 ¿No? ¡Pum! Long sword Vámonos chicos Vale Subes a la cubierta ¿No? Y ves a dos grupos De hombres Enfrentándose Los unos a los otros Con armas desenfundadas El barco tiembla Violentamente La tormenta Y los truenos Cruzan el cielo Tal Ok No sé qué Vale Están discutiendo Address of ship captain The mercenal leader O sea Uh Ponernos del lado Del capitán O del lado Del líder De los mercenarios Del capitán ¿No? Ya que veis Viajamos con ellos Vale Dirige atención Al capitán Te he pagado Para un viaje A no sé dónde ¿O no? Baja su arma Y habla Y habla no sé qué Vale Las costas de Irra Está maldita Claro Ellos no quieren ir A las islas estas Porque dicen que está maldita ¿No? ¿De qué coño estás hablando? ¿Qué has visto? Han visto en la oscuridad Algo muy profundo En el agua Vale No sé qué Vale Eres un cagao ¿No? Do as you wish Haz lo que quieras Vale Somos no sé qué Rescatar a la chica ¿Es una misión de rescate? Es que igual no nos estamos enterando Del lore Sobre todo yo Hablas con sentido No sé qué Haz lo que tienes Vale El otro le refuta Haz lo que te hemos encargado O para lo que te hemos contratado Hijo de puta No sé si tu capitán No nos dejas selección Atacar Diplomacia versus Hostias Tenemos que sacar un 10 Con diplomacia ¿No? Te creo Pero mi contrato Con estos hombres O sea Si fallo el tiro de diplomacia ¿Qué pasa? Dos Dos dados de 6 Dos más dos dados de 6 O sea Que tendría que sacar un 8 Con dos dados de 6 Ah no Tiene que Hostia Nueve O más Eso es muchísimo ¿No? Ah Tarde Hostia Me lo he marcado ¿No? 12 Vale Dice Algunos Miembros de De tal No sé qué Bajan sus armas Creo Sí El capitán Fija sus armas En ti Vale Vale Así será Que las profundidades Tengan piedad De pronto Un enorme Unos tentáculos monstruosos Emergen del agua ¿No? Vale O sea que tienen razón Ellos tenían razón Había algo en el agua Vale Te quedas parado Te quedas petrificado ¿No? Hostia Lo hemos perdido A Roland Te das cuenta De Roland Vale Vale Se aparta Del Del tentáculo Ayudar a Roland O dejar a Roland A su suerte No vamos a ayudarle Haces un dash Ahí Te mueves Para intentar ayudarle Dice Roland Se sujeta De uno de los lados Del barco ¿No? Intentará Echarle la mano Hostia Se ha caído ¿No? Pierde Pierde el agarre Y sus dedos Pues eso Se caen Le has perdido Por muy poquito ¿No? Se cae el agua Abandonar el barco Hostias Abandon ship Mientras saltas Oyes el terrible Tal de la madera Pues reventándose ¿No? El impacto del agua Te Bueno Te noquea Las olas te hunden Vale Hostias Que guapo Tío Está guapo En verdad Me cuesta un poquito Entender ciertas cosas Porque bueno Dos semanas antes Vale Y empezamos Vale Ok ¿Esto qué es? Podemos hablar con la peña ¿No? Supongo que aquí Es la razón Por la que hacemos Este viaje Y a que se refiere De rescatar a la chica Etcétera Etcétera ¿No? Come here Whip Devolverle la mirada No sé qué Vale Esto es mucho texto Chicos Wow Mucho texto ¿No? Lo siguiente Un gatito No, un perro You pet the dog Acaricias al perro ¿No? Qué lindo Coño Vamos a probar este sitio ¿Hay mapa o algo? Uy, estaría guapo Porque es un mapa Vamos a probarlo A ver qué tiene que ofrecer ¿Puedo meterme aquí en steel? No me ve nadie ¿Puedo robar la peña? ¿Puedo? Si salgo aquí No Nah, imposible Imposible también Ah, en los setos Tengo steel ¿Qué es? Not hostile Alert What? Ah, vale Está viendo las opciones Si podía robarle No parece que haya nada interesante por aquí Estamos en las sombras ¿Por qué está todo en sombras, tío? ¿No da el sol ahí o qué? Aquí hay alguien Una mujer, no sé qué Ok, perfecto Explorar los alrededores Ah Puedo apagarlo Jaja Y nadie se molesta Porque haya apagado eso De hecho, puedo apagarlo todo Me meto en steel ¿Este que es un combate? Vale Encontrarás la cocina No sé Que me dejéis en paz Hijo Vale Pero lo vamos a dejar por aquí Mis panitas Chicos Esto es Es cold Evidentemente es la demo Vale Creo que Dura un poquito más No sé cuánto Exactamente Creo que dura como Veinte minutitos más Podéis terminarla Vosotros Si os gusta Si os ha gustado Si os apetece Si os ha resultado de interés Sé que es un RPG Bastante complicado Porque es muy Muy retro Tiene mucho texto Etcétera Etcétera Pero puede valer la pena Puede que haya muchos amantes Del RPG antiguo Que escasea Días de hoy ¿Vale? Tenemos muy pocos Juegos de corte retro Que estén traducidos al español Que estén en 3D Etcétera Etcétera Todavía concreta Así que nada Gracias Road Fury Por patrocinar este vídeo Y nos vemos en el siguiente Mis panas Chao Y nos vemos en el siguiente